Perfecto, muchas gracias. Una duda frecuente es cuánto la expansión se puede hacer con los brackets autoligados dentro de la técnica de Damon. Porque ya he escuchado muchos doctores comentar que mira, quiero ver los tratamientos hechos con Damon después de 10 años la estabilización, porque la expansión tiene límites. Totalmente. Y al principio, por lo menos al principio, mucho del marketing ha sido de hacer los tratamientos sin extracciones, pura y simple. Ese fue un gran error de la empresa que comercializa los brackets Damon. El tratar de vender, y acá estamos mezclando ya la parte comercial con la parte científica educativa. Es decir, la empresa trató de vender un bracket nuevo a base de decir no hay más extracciones, disminuyen las extracciones. Y no es tan así. En los cursos que se imparten acá en Argentina, todos los que yo he tomado, cuando empecé con todo esto, se dice, cuando hay que extraer, hay que extraer. Es decir, hoy por hoy, el tema más importante en donde se hace hincapié para realizar o no una extracción es en el perfil, en la estética que tiene el paciente. Si ese paciente se va a ver o no favorecido con realizarle dos o cuatro extracciones, más allá de la expansión, que sí se logra una expansión, pero que es limitada. No es una expansión descomunal o si vos abrís y dejás una arcada hiper expansiva, no es tan así. Esto ya está muy estudiado, en todos los libros del doctor Profit aparece y figura, y en los últimos libros de él ya lo dice muy clarito, que en la zona de premolares y molares, se puede lograr una expansión dentro al violar. En el área del canino, el famoso ancho intercanino, el Widdich intercanino, tiene un límite y no puede superarse el milímetro de expansión. Porque si aumentamos, empezamos a sobre expandir ese canino a la corta o a la larga residiva. Entonces, si bien los brackets de auto ligado generan expansión, yo he visto casos en donde vos empezabas un tratamiento con un ancho intermolar de 34 milímetros o 32 y terminan en 37, 36, hay una expansión de 3 milímetros en la zona molar, en la zona de premolar se expande un poco menos, las arcadas quedan más. Pero también esa expansión es autolimitante por el paciente. ¿Por qué? Porque el que trabaja o el que quiere trabajar con brackets de auto ligado va a ver que cuando compra los arcos de auto ligado, de los brackets, sea la marca que sea, vienen, por ejemplo, los brackets, los alambres Damon de auto ligado, no tienen una arcada superior o una arcada inferior, es uno solo. Entonces, vos decís, tengo este alambre con este ancho de arcada y lo tengo que poner en una boquita que es así. Bueno, la expansión se va a autolimitar, primero, las características óseas del paciente y la musculatura. La musculatura es la que ocasiona el stop o el freno de esa expansión, que no es ilimitada, es limitada. Es limitada también por la posición de la lengua que tiene el paciente. Una lengua en buena posición ayuda, con los golpes que se producen por la musculatura en las caras palatina y lingual, ayudar a expandir. Pero es limitado, no hay una expansión descomunal y no es que si vos tenés un paciente con una discrepancia ocio-dentaria de 9 o 10 u 11 milímetros, es muy factible que no lo resuelvas sin extracciones en ese caso. Pero hoy por hoy se está diciendo una frase que es, la maloclusión te dice el problema, el perfil y la estética te da la solución. Buenísima frase, estoy de pleno acuerdo. Buenísima frase, estoy de pleno acuerdo.